Delinco visual y delinco desunido, delinco cada que ando contigo One to do, fundo todo lo que es sólido, y derretirte es mi delito Y si les caigo mal es porque juego bonito, desde que recuerdo que existo Si no crees en mi no crees en Jesucristo, si no crees en Cristo no eres un chico listo Fuck this shit por siempre desde ya mismo, vivo cayéndome al abismo No somos nada más que un espejismo dentro del epicentro del sismo Y entonces suena como suena, entonces hacemos las fiestas más buenas Y entonces les partimos la escena, la carne y la salsa para la cena Si, despierto tan enganchado con mi cruz, duplado no deseo encender la luz Nada espero, lo que tengo ya es un blues, llego bonito con samples de blues No busco ser rapero de mi hood, tengo clase me la llevo a la tabuda Prefiero un escritorio que ir al club, por las noches como en bucle Con los jeltres voy deprisa, construcción de frases bajo brisa, en el cuarto la borrisa ¿Dónde están? ¿Cuándo se les necesita? Muchos dicen que son de tu familia, a ti te gana la aparicia Yo sigo al pastelero, tras delicia, astronauta tras la pista Ilustramos nuestros nombres como lista, lista negra, no me insistas Si les caigo mal es porque juego bonito, mi deporte es mi delito Si les caigo mal es porque juego bien, y no lo niego Mi deporte es mi delito, si les caigo mal es porque juego bien, y no lo niego Si les caigo mal es porque juego bien, y no lo niego Si les caigo mal es porque juego bien, y no lo niego